Don't scream Vamos a jugar un juego en el cual si tu gritas o hablas muy fuerte Se acaba, entonces tenemos que pasarnos todo el juego sin asustarnos, sin hacer ningún ruido O nos morimos Estoy hablando normal y me lo detecta como un grito Voy a tener que hablar bien bajito, para que no me detecte el juego Aquí si me escuchan ustedes, verdad Nunca había hecho un video susurrando, que pedo ASMR Octubre 31, 19.93 A ver que pasa y grito Me morí Tengo entendido que tenemos que sobrevivir 18 minutos Vamos a darle papito Ah, ok, es una cámara Dice cementerio, granja ¿Dónde vamos? Homestead y Minimart Vamos al Minimart Papita tía da mi comadre Casi hago ruido por accidente Vamos a darle, a ver hay como unas sillas Wey ¿Qué? Respiré No mames, aguanté 40 segundos Justo como la vida real No lo puedo creer Dale Esto va a ser más difícil de lo que pensé Ok Otra vez, vamos otra vez para allá Ahí está la doña ¿Puedo correr? No, no puedo correr Hay como unos asientos de cine Prende solo cuando se cumple mi sub Muchas gracias por la sub, vale Casi me sacas un pedo Hay un tubo aquí ¿Esto qué es? Vamos a seguir Un avión se estrelló Ah, ok, ok Pues no sé bien para dónde ir Ahí hay algo Es como una tele ¿Qué es eso? Es un cuerpo Hay más raza colgada Ah, no Es una máquina de cocas No puedo agarrar nada Eh, pues no hay nada más Ah, aquí está el labio No quiero gritar ¿Qué se oye? Escucho algo, eh Escucho algo Se está poniendo bueno Güey, no quiero gritar Ya me está dando miedo Hay algo aquí Es como una radio A ver ¿Esto es choque? Sí, es el choque del avión Eh ¿Qué? Pero no grité No grité, güey Te lo juro que apreté las nalgas así Lo más que pude Sabía que algo iba a pasar Ay, güey ¿Cómo perdí? Golpeaste con las manos Ay, cuando agarré la silla ¿Qué vamos a hacer otra vez? Vamos en chingar al avión Aquí está la máquina Pero está bueno, eh Lo único que no me gusta mucho Es la cámara O sea, como Se mueve así raro Eh, a ver Ya llegué aquí ¿Me puedo ir, no? Ah, mira Si me puedo ir Oh, mira Acá hay una flecha Vamos a seguirla Eh, pues Con la... Es neta A lo mejor si me alejo más El micrófono A ver ahí Escucha Hola, hola, hola Según esto No me lo detecta Ya no tengo que estar susurrando En teoría Este nivel de voz No nos debería matar Estoy hablando lo más crédito que pueda Está muy raro esto, eh Como que no puedo ser yo La flecha dice que vayamos para la izquierda Aquí, aquí hay algo Es este lugar Creo que me van a querer asustar Que entramos al lugar Escuché como Si estuvieran comiendo algo, ¿no? Vamos a entrar No Hay algo aquí O hay algo aquí Vamos a ver Eh ¿A dónde tengo que ir? Y se cerró la puerta Hola Pensé que se iba a mover o algo Aquí hay una puerta A ver, ¿qué es? Mira Estamos bien Estamos bien Estamos Estamos bien A ver ¿Quién anda cagando aquí? A alguien le cayeron mal los tacos No No hay nada en la tienda, eh Bueno, vamos a regresar Y ahora más nos quedan 10 minutos, eh Oye, pues ya no hay nada Yo voy para adelante Lo vieron, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando A ver qué pedo, eh Me está gustando mucho el juego Ah, mira Ok Ok Me gustaría poder hablar mucho Pero no quiero perder Casi pierdo Me perdí No es donde estoy, eh Ok Estuvo bien Vamos para el otro lado, yo creo A ver, aquí está esta cosa Vamos para O sea, la granja Oye, pero ya nos queda muy poquito tiempo, eh A ver si llegamos Y lo voy a dar todo derecho Que hay algo también En la máquina hay un carrito Eh, pues lo voy a seguir ¿No ven algo ustedes? Era una planta Ah, mira, aquí sí hay algo Otra máquina Ok No voy a ir para acá ahora Quedan 3 minutos Yo me quiero salir de aquí Me quiero asustar Me quiero asustar No voy a gritar Necesito Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien Ya, güey, por favor Ya basta Ya basta Ya basta, por favor Ya no quiero Ok Las arañas están bien No pasa nada Ya Ya, por favor Esta es mi posición de ataque, güey Ya basta Voy a soltar madrazos, eh Ya, 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 ya Por favor Mira el tiempo El tiempo, el tiempo Cinco Cuatro Tamposo Vení ¿Qué? ¿Qué? No, fam No, güey Pero gané ¿No gané? No, sí gané, ¿no? Cero, cero Está bien, gané ¿O no gané? Eh, cálmate Ya se acabó el juego